Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva ya listos para hacer un review de varias piezas que nos están llegando. Y en este caso vamos a poner este Skeletor con la montaña serpiente. Esta es una colección, esta es parte de la colección de Funko Pops, que bueno, aunque yo no sea gran fan de los Funko Pops, debo decir que lo que tiene muy bien esta marca es que siempre tiene alguna figura de alguna serie que te va a gustar. En este caso yo no soy coleccionista de Funko Pops, pero sí soy coleccionista, sí me encanta el Master of the Universe y pues mi mero mole es Skeletor. Me encanta Skeletor y esta versión con la montaña serpiente ya la había visto por ahí, pero el día de hoy pues se agregó tanto a mi colección y dije bueno, si yo la estoy agregando a mi colección, ¿por qué no llevarla también a la Comicueva? Porque como saben, siempre me gusta tener aquí artículos que yo mismo tengo, bueno, como parte de mi colección personal. Aquí pues pueden ver Skeletor, se parece mucho al Skeletor clásico, pero en este caso la variante es que su Bust Off está coloreado, tiene la cabeza coloreada del carnero y pues no se diga que trae aquí su montaña serpiente en miniatura, entonces la verdad que se ve muy padre. Esta colección se llama, bueno, no sé, se llama Funko Pop Town, como pueden ver aquí viene el Funko con su edificio y pues la verdad sí está padre, es una caja muy grande y pues la vamos a tener rebajada porque el precio normal de esta figura es de $999, pero afortunadamente aquí la conseguimos mucho más económica, entonces la vamos a tener aquí baratilla para ustedes en Comicueva y pues aquí se puede ver la caja. Algo que siempre me gusta de estos juguetes es que se vean aquí otros Funko que son parte de la colección, pero bueno, esta es una figura que vamos a tener aquí para ustedes. Otra figura que vamos a tener también del mundo de Funko que también la tengo para mi colección y no me pude resistir traerla aquí a Comicueva es este Funko que es digamos de gran formato, es de digamos que los Funkos normales son como de 4 pulgadas y este es el Funko que le sigue que es como de unas 6 pulgadas y este queda que ahora sí que casa muy bien con los Funkos de Tortugas Ninja. Ya saben que yo también soy ávido coleccionista de Tortugas Ninja y por supuesto si yo lo tengo en la colección también lo tuve que traer aquí para Comicueva porque la verdad es que este Funko me encantó este Crank muy a la antigua, muy en su versión de las series de 1987 que pues son yo creo que las caricaturas que le gustan a la gran mayoría o que conocen la gran mayoría de los fans de Tortugas Ninja. Aquí lo tenemos, aquí junto con las otras Tortugas de su colección e igual aquí tenemos su precio base que era de 743 y lo vamos a tener muy por debajo de ese precio. Entonces la verdad es que así es como me gusta conseguir cosas aquí en Comicueva, ya sea que sean piezas raras o también que sean piezas que a lo mejor no son tan raras como en el caso de los Funko Pop pero que podemos conseguirlas a un precio razonable. Y siguiendo por el lado de los Masters porque hoy sí es otro día de esos en que conseguimos algunas cosas de Masters, hoy cayó un Scarglow que últimamente esta figura ha andado abundando aquí en México, por favor si usted me está viendo desde otra parte del mundo díganme si esta figura que tan común es en sus países pero aquí en México pues anda un poco abundante, entonces últimamente en muchos lotes que me han llegado si ustedes pueden ver en el canal pues ha llegado a caer mucho esta figura de Scarglow, pero yo no le hago el feo, les digo siempre que ustedes me traigan lotes de juguetes, mientras nos veamos, mientras nos acomodemos en un precio que nos convenga a todos, sobre todo a los últimos clientes que van a venir aquí a Comicueva pues no hay ningún problema. Otra cosilla interesante para los fans, miren nada más esto, esto no sé si lo tengan en sus países, esto es a lo que se le llama una pochoclera o una palomera, es como un recipiente para guardar las palomitas pero aquí está bien bonito porque viene con el estampado de IT, aquí se desenrosca y se guardan las palomitas adentro, es un promocional de Cinépolis que se hizo para México, no sé si en otros países lo haya habido pero bueno fue para la película de IT parte 2, como pueden ver aquí pueden ver cómo se ve por fuera y aquí pueden ver cómo se desensambla para guardar las palomeras, está muy bonito la verdad que está muy padre aquí también pueden ver aquí especificaciones de cómo funciona, por si hay algún geniecillo por ahí que no sabe usar una palomera y aquí son especificaciones técnicas del lugar, la verdad es que está muy padre, como ven está hecho en México, en Wixxilucan, Estado de México, entonces la verdad es que muy padre, para los que les gustan los juguetes Mad in Mexico, esto está genial, la verdad que lo veo con muy buena calidad, muy bonito, sobre todo para los que son fanáticos del payaso, de Pennywise, entonces la verdad que se me hace una figura muy bonita, muy chingo en huenchona y que vamos a tener aquí en Comic Cueva, y ya ir para cerrando, hoy no llegaron tantas cosas pero para ir cerrando el día de hoy, vamos a tener aquí esta pieza, esto es un bootleg mexicano que miren, ahora sí que lo lanzó Mattel, pues ya obviamente tenía que llegar al Anti-Eternia He-Man en versión de bootleg mexicano, la verdad es que este me gusta mucho, de hecho sé que está pintado a mano, entonces la verdad que me gusta mucho el trabajo que se hizo, pues no había mucho que pintar, pero ahí se agradece el detalle, están los ojitos muy bien detalladitos, con todo y su juego de armitas negras, entonces la verdad que este Anti-Eternia sí me gusta mucho, creo que es una buena adición aquí para Comic Cueva y para todos los que son fanáticos también del bootleg mexicano. Aquí reaparece, esto es una pieza que ya habíamos tenido anteriormente aquí en Comic Cueva Sorceres, pero ya la volvimos a conseguir porque se había vendido la que teníamos, entonces ya conseguimos otra y miren, en este caso está un punch, ¿qué quiere decir? que estas ni siquiera se exhibieron en tiendas. Entonces, afortunadamente veo que a nivel mundial es una web que tampoco no es tan difícil de conseguir, así que pues tampoco me aloco aquí teniendo demasiadas, pero pues siempre me gusta tener al menos uno de cada uno, siempre que se pueda para tener la variedad aquí en Comic Cueva. Y pues cuéntenme, ¿ustedes coleccionan Master of the Universe Origins o coleccionan Funko Pops o qué tal les gustan los bootleg mexicanos o los juguetes hechos en México? Díganme por favor, ¿qué les parecen estos coleccionables? Como ven, a veces llegan más, a veces llegan menos, pero en lo general, vamos a acomodarlos aquí, que se vean chingüengüenchones, que se vean todos juntos, en lo general pues siempre nos gusta estar trayendo cosas aquí a Comic Cueva para que se vean chubidubis, que se vean bien. Y díganme, ¿qué les parece? Ustedes coleccionan algunos de estos objetillos y pues ya saben, si alguna de estas cosas les interesa, ya sea para cambio o compra, pues contáctenme, estamos en el WhatsApp 5525334116 o aquí en los comentarios, o también me pueden contactar en Facebook como Adrián Gutiérrez Comi Cueva. Por favor recuerden que hacemos envíos a todas partes de México y cuando es necesario a todas partes del mundo. Seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!